cintia eso que tú realizas que hablas dice díaz canel te amo eso es contenido cintia o tú amas a díaz canel a ver mi amor yo no ando por la vida tú sabes aclarándole nada a nadie a mí la gente que piense lo que quería te voy a aclarar a ti porque tú sabes es contigo que estoy hablando y te lo voy a aclarar a ti también hay muchas personas que me están viendo saludos a la están viendo un beso bien grande a mis seguidores a los que no también te voy a aclarar a ti yo amo mi hijo la persona que más yo amo en mi vida se llama antoni es mi niño deja la persona que yo amo día canela mi contenido como es de mucho también lo que el problema es que en el contenido de otros la gente ven que le dicen día canetón su ingao yo no yo no vine a este mundo a hacer lo mismo que otras personas yo le digo te amo y ya somos diferentes ellos le dicen singao y yo le digo que lo amo él no tiene a nadie que lo ame ve por eso es que me gusta cintia por eso es que me gusta cintia antes quiero decirte y te lo voy a decir aquí público antes yo no veía tus vídeos porque me tropecé con dos vídeos que tú sabes como que malas palabras esas cosas y no me gustaron y de verdad que no te veía y después y después del problema de la de la diosa fue que me metí en tu tiktok a ver no a ver qué había y ahí analicé a la cintia no la cintumbare sino a la cintia y dije de aquí podemos hacer un programa muy bonito y darle a conocer a las personas quién es cintia señores que muchas personas la ven así esto pero no es así de verdad que quise eh traer esto acá al programa eh entonces ya señores ven que eso es contenido la gente dice no eso no es contenido es verdad es contenido es lo que le gusta a ustedes señores ahí está la respuesta me encantó esa respuesta a lo que ellos reaccionan a lo que ellos reaccionan ellos no reaccionan a a los logros que he tenido ellos reaccionan a lo más que yo hago entonces yo les voy a dar mal para que reaccionen si la idea es que reaccionen o reaccionan a la buena conmigo por lo menos conmigo o reaccionan a la buena o reaccionan a la mala así mismo así es es verdad eh hablaste de de tu hijo